Salgo a navegar Otro amanecer sobre el mar Lleno de ilusión Soy el capitán De este barco en la inmensidad Y en mi corazón Llevo este anhelo de verte otra vez No me canso de pensar en ti Guardo tu recuerdo muy dentro de mí Para siempre Como un marinero lejos de mi puerto Voy remando la vida Como un pescador de sueños perdidos en el mar Voy tendiendo mi red una vez más Y en la tempestad No me entrego a la soledad Ni a la adversidad Y puedo ver al sol Que se asoma en mi corazón Y veo en este mar Tantas almas tristes y sin dirección Casi a punto de naufrar El viaje de la vida es perder y ganar Y no me rindo Como un marinero lejos de mi puerto Voy remando la vida Como un pescador de sueños perdidos en el mar Voy tendiendo mi red una vez más Y en estas aguas tan profundas Todo cambia y se transforma Y es de tus bellos ojos negros Que lloran lágrimas y arena Mañana será la luz de las estrellas Para siempre Como un marinero lejos de mi puerto Voy remando la vida Voy remando la vida Como un pescador de sueños perdidos en el mar Voy tendiendo mi red Como un marinero lejos de mi puerto Voy remando la vida Voy remando la vida Como un pescador de sueños perdidos en el mar Voy tendiendo mi red una vez más ¡Vamos! 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 ¡El chiquito! ¡Si bailando yo te encuentro por la pista Las espalas yo las siento estremecerse Y quisiera saludarte hoy, chiquito Pero veo que a ti no te importa un pito Si bailando yo te encuentro por la pista Las espaldas yo las siento estremecerse Y quisiera saludarte hoy, chiquito Pero veo que a ti no te importa un pito Hoy es chiquito, sabe tú el por qué Porque al mirar tu cuerpo manchó Yo me entremezo si rasó un poesí Aunque caliente en alto el sol ¡El chiquito! Si bailando yo te encuentro por la pista Las espaldas yo las siento estremecerse Y quisiera saludarte hoy, chiquito Pero veo que a ti no te importa un pito ¡El chiquito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi chiquito! ¡El chiquito! Oye, oye, oye Baila, amigo, baila El balo del chiquito Vamos a la pista Con el balo del chiquito Si bailando yo te encuentro por la pista Las espaldas yo las siento estremecerse Y quisiera saludarte hoy, chiquito Pero veo que a ti no te importa un pito